Nos hemos quejado siempre desde el principio que nos falta información o que la información nos llega tarde. Nos llega tarde porque siempre hay muchas urgencias de última hora, hay cosas que tienen que hacerse y al principio parece que solo éramos nuestro grupo el que se quejaba. Mira, estos de Ciudadanos son los que se quejan de que no les llega la información. Pero si os habéis dado cuenta, en el último pleno habéis visto el nerviosismo y el enfado del señor Reguera porque, de alguna forma, esa falta de información de la que nos hemos quejado Ciudadanos se han quejado todos los grupos. Nuestro grupo cree que hay una falta de autocrítica muy importante en el ayuntamiento, lo que es en el grupo de gobierno, porque si os dais cuenta, todo lo que no se ha hecho no es culpa suya. Nuestro grupo siempre, desde el principio, hemos insistido en el tema del CAD porque es una inversión muy importante que se ha hecho en Segovia y de la cual creíamos que no tenía bastante explicación y transparencia. Resumiendo, para los segovianos, y lo importante es que hay una inversión de casi 19 millones de euros y que de esos casi 19 millones de euros todavía queda pendiente de pago algo más de 8 millones de euros. Entonces, bueno, pues retiramos el punto segundo, que era referente a esta opacidad, pero hemos dejado claro lo que queremos dejar claro a los segovianos, que es las cuantías invertidas y las cantidades que tenemos pendientes. Se va a crear una mesa. Sabemos exactamente sobre la cantidad que estamos trabajando y por qué es la cantidad que se ha invertido. Y, además, vamos a participar todos los grupos políticos, que es lo que nosotros proponíamos, que participáramos todos los grupos políticos y, además, que contáramos también con los sindicatos y contáramos también con los empresarios y con las universidades. Es decir, que sea un conjunto, que sea un punto de partida para ver realmente qué es lo que tenemos que hacer y qué se puede hacer en Segovia referente al PAC y referente a otros proyectos futuros de ver cómo hacemos e incentivamos que las empresas vengan a Segovia. Y, además, nosotros nos hemos quejado de que si hay que modificar una ordenanza, lógico es que se modifique y que se cuente con todos. Bueno, pues la señora que les ha dicho que no, que como es un tema de gobierno y que lo van a hacer ellos y que, como mucho, en la comisión informativa ya nos dirán, ya nos informarán. Y, entonces, han quedado, de hecho, han quedado esta tarde que se reunirán con los colectivos de los afectados, digamos, por este tema de carga y descarga. Entonces, nosotros teníamos como grupo una propuesta que creemos y, de hecho, cuando la hemos propuesto a los colectivos no les ha parecido mal. Entonces, queremos de alguna forma decir esa propuesta y luego después esta tarde, si estáis en la rueda de prensa, podéis preguntar qué opinan sobre nuestra propuesta, porque no nos han dado opción de nosotros explicársela a ellos directamente. Nuestra propuesta es que, como en la calle Real, que es la más conflictiva, existen diferentes actividades y los medios de transporte, los que reparten, también son unos mucho más grandes que otros. Pues, entonces, de alguna forma hacer que desde las ocho de la mañana hasta las nueve y media entren los camiones de reparto de lo que es hostelería y restauración, que son los más grandes y los que más ocupan. Y desde las nueve hasta las diez y media entre el resto. Porque nosotros, cuando estuvimos hablando con todos los colectivos afectados, también nos dijeron que empezar mucho antes de las ocho era problemático porque los transportes no empezaban hasta las ocho. Y los que son los comerciantes dijeron que de nueve a diez utilizaban para ir a gestiones del banco, etcétera, etcétera. Entonces, que de esta forma, simplemente, si ellos se ponen un poco de acuerdo y al final es beneficio de todos, se hace de forma programada y no todos a la vez. O sea, que es un poco, digamos, actividades separarse y que entren con un orden. Sabéis que lleva muchísimos años intentando, intentando aprobarse. Y, de hecho, cuando nosotros preguntamos, no en este pleno, en el anterior, preguntamos a la señora alcaldesa cuál era la fecha de aprobación inicial que tenía previsto, nos dijo que era para este pleno, para el día 25. Pero si se habéis dado cuenta, el día 25 no ha habido ninguna aprobación inicial. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que se retrasa, que se retrasa. Que una cosa que es necesaria para dinamizar en cada una de las comunidades. Nosotros intentaremos aportar nuestro granito de arena aquí en el ayuntamiento. O sea, es un proyecto de toda España. Es un proyecto que son propuestas muy sensatas, de sentido común y que es un avance a futuro. Lo que pasa es que, evidentemente, hay mucho que trabajar y empezaremos trabajando en todos los ámbitos. Pero no solo 10 y estamos muy contentos, claro. Lógico. Lógico.